Manolo Calvo diera la medida total de su posibilidad Manuel Calvo, peso pluma, 32 años, nacido en Aranda de Duero, Burgos Combates disputados, 34 Victorias, 29, 14 por KO Derrotas, 4 Nulos, 1 Manolo Calvo nació en Aranda de Duero, Burgos El 8 de julio de 1967 Su estatura es de 1'64 Y es hijo del campeón de Europa del peso pluma en 1968 de idéntico nombre El bravo boxeador castellano debutó en el profesionalismo en Bilbao El 11 de junio de 1992 Venciendo por puntos al portugués Costa 12 victorias consecutivas antes de su primera derrota Y dos títulos de campeón de España pluma El 10 de marzo de 1995 en París Se enfrenta al que más tarde fuera campeón mundial Julien Lorsi El francés le vence por puntos Seis meses después y con el título nacional en juego Manolo Calvo derrota al invicto madrileño Luis Tyson Navarro Su noche más importante es la del 30 de abril de 1999 Steve Robinson, ex campeón mundial de la división y Manolo Calvo Libran una dura batalla plena de emoción y dureza Finalmente los jueces decretan la victoria del inglés en decisión mayoritaria Manolo ha estado a punto de tocar el cielo con la yema de sus dedos Vuelta a empezar, hay que hacer méritos Cuatro triunfos consecutivos y su postrero combate el pasado 12 de febrero Frente al ex campeón mundial Juan Paulo Pérez Al igual que sucediera en su enfrentamiento por el europeo Los abonados de Vía Digital tuvieron la fortuna de presenciarlo en directo Y como entonces sufrieron por el corajudo Calvo La pelea fue muy vibrante Al final los jueces decretaron combate nulo perjudicando al boxeador español Esta noche su adversario es el marroquí Brahim Abouda Con 72% de triunfos antes del límite De sus seis últimos combates solamente ha perdido uno Brahim Abouda, 28 años, nacido en Marruecos Combates disputados, 18, victorias 9, 7 por KO Derrotas 8, nulos 1 Pues ya han escuchado, yo creo que es un rival complicado para Manolo Calvo Este Brahim Abouda porque es un hombre al que le pesa la mano Pero vemos ahí en el cuadro del otro también a Manel Verdance Y a Jovic que hoy iba a ser de la partida Está saludando precisamente Manel Verdance, saluda en este momento Y Jovic, efectivamente el bello Jovic Lo necesito ahora Y os prometo que antes de que acabe el año Voy a tener un campeonato de Europa o del mundo Para aquí, para España Muchas gracias a todos Y Jovic que ha tenido la desgracia de que le atropellara en una moto, ¿no Jaime? Sí, un ciclomotor Por emoto, ¿no? Habrá que ver el ciclomotor como está Manel Verdance que ha dicho que promete antes del final de año La disputa del título de Europa Punto Arana Es posible porque aquí se encuentra Salvatore Kerki La promoción supongo El manager del propio Alessandro Durán Supongo Jaime que la promoción ha querido que suba Javier al ring Para que vean que efectivamente está vendado Que tiene la cara un tanto tumefacta Porque después de algunos goles que nos meten a veces Pues por lo menos que se vea que efectivamente ha sufrido un accidente Y el pobre muchacho que está desesperadito Porque había mucha expectación por ver el combate Por verle él aquí en Madrid Y lógicamente contra Marcelo Ferreira Pero en fin, se hará posteriormente Con licencia francesa de Marruecos Brahim Abunda Tiene cara de mal chico este Abunda, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No cabe duda de que... Vamos a escuchar la presentación de Manolo Calvo Y un récord de 29 victorias 4 derrotas Un combate nulo 14 victorias por knockout De Aranda de Duero España Manolo Calvo La presentación de Manolo Calvo El arandino afincado en Madrid Recibido lógicamente por Toda la afición con grandes aplausos Porque es uno de los gozadores más queridos Y más respetados de la afición española Y permitirme rápidamente que diga una cosa Y atención señores televidentes El árbitro es el señor José Luis Serrano Es campeón de España amateur Corrige Melio si me equivoco Y boxeador profesional Hizo una docena de combates aproximadamente Perdió el título de España con Verdón Es licenciado en empresariales Y director de una sucursal bancaria No le vamos a decir de cuál Porque si van a pedir un crédito seguro que si ustedes se enfadan Lo van a pasar mal Pero en fin Esto les explicamos un poco a ustedes Pues para que vean que dentro del mundo del boxeo Existe afortunadamente de todo También tenemos hasta No solamente un universitario Sino el director de una entidad bancaria Ex boxeador Y hoy un buen árbitro El flujo de Mallorquín Ha pintado en Pamplona Juan Francisco Galvete Es bioquímico ¿No Elio? Sí, sí Es un chico también universitario Que no tiene nada que ver Ahora ya ha cambiado totalmente Aquello que decías De extracción humilde Los boxeadores Para matar Para salir del hambre No, no es así En nuestros países Hay boxeadores profesionales Perfectamente Con un nivel social alto Y su primer asalto Pues comienza este combate internacional Pactado a la distancia De ocho episodios Manolo Calvo Inconfundible Con ese calzón azul Parece un boxeador Sacado de los 60 Manolo Calvo No tiene ninguna No deja nada Para la galería Es un boxeador sobrio El zurdo Es evidentemente el marroquí Brahim Abuda Ya lo habrán Detectado todos ustedes Con el calzón en rojo Un boxeador recuerden También al alza Que pega Porque de sus nueve victorias Siete las ha obtenido Por la vía del cloroformo Cuando la primera izquierda Por fuera Que ha sorprendido Al zurdo De Marruecos Abuda por parte De Manolo Calvo Que como siempre Está perfectamente preparado Es dificilísimo Que un boxeador sorprenda A Manolo Calvo Que está siempre concentrado Siempre metido en la pelea Respeta A tope A sus adversarios Y hoy además Sabe que Este Pugel Es un hombre Al que le pesa la mano Y a buen seguro Que tanto Manolo Calvo Padre En su esquina Como Manolo Calvo Hijo Van a saber Como pelearle A este Brahim Abuda Que ha metido ya La primera izquierda El cuerpo con dureza Y que además Manolo Calvo Ya en esta recta De su carrera De su carrera Hacia un título No deja nada La improvisación Ha estado entrenando Con dos sparrings Durante todo este tiempo De lujo Como son Goyo Pérez Aspirina Y Campanario Y ha habido Tardes en el entrenamiento Que creo que saltaban Eso es lo bonito Desde luego Y vamos a ver Porque se dice Muchas veces Que los combates Empiezan a ganar En el fin Y desde luego Si es por eso Manolo Calvo Puede ser campeón mundial Ahora rápidamente Ha metido a la izquierda Y como se ha retirado De esa zona de peligro El boxeador español Porque había llegado La respuesta De Abuda Fuera de la distancia Porque Manolo Calvo Rápidamente mete las manos Y se marcha Era buena esquiva Ahora de una izquierda Que había tirado Con muy mala intención Del boxeador Braina Abuda Para sorprender A nuestro campeón Que ha comenzado Este primer asalto Como siempre Moviéndose muy bien De piernas Llevando él Un poquito siempre más La iniciativa Y sobre todo Tirando más combinaciones Que el boxeador Marroquí A mi me gusta Me gusta el marroquí Es un hombre que se ve Que es un hombre Que tiene oficio Bien plantado ¿verdad? Si, si, si Un hombre con oficio Y Manolo Calvo Pues está teniendo Mala suerte últimamente Porque después de Polo Pérez Se le ha traído un hombre Que no tiene un récord espectacular Ni muchísimo menos 9 victorias 8 derrotas Y un combate en uno Pero atención Un 72% de nocaos Y esos nocaos Además los ha obtenido A lo largo de su carrera Pero como hemos dicho antes De sus 6 últimos combates Tan solo ha perdido uno Debe tener cuidado Manolo Calvo Y evitar esa izquierda Que seguro que cuando llegue Puede hacerle mucho daño Al Pugil Castellano Y es que la está sacando Con fuerza abuda Pero está muy listo Le ha pasado un par de manos Peligrosísimas Manolo Calvo A Braín Abuda Que saca con potencia Sus combinaciones Sobre todo esa mano izquierda Que la saca como un auténtico lático Cuando termina el primer round De todas formas Manolo Calvo Tiene la ventaja Ante boxeadores turdos Ante rivales turdos Que ha tenido Muchos en su etapa amateur Que tiene Como sabéis vosotros En los combates Los combates amateur No da tiempo A saber quién es el rival Como el profesional No lo puedes estudiar Sino que te toca en su arte Entonces él Sabe perfectamente La forma de pelearle al turdo Indica rápidamente Que este Brajina Abuda Nació el 6 de julio Del 71 En Tánger En Marruecos Su última pelea La ha librado El 15 de febrero Es decir Ante ayer Como quien dice Frente a la Aurí Ajida En Francia A quien venció por KO En el primer asalto Su combate anterior Ya en el año 99 Fue frente a Abdal Tuil Con quien perdió Por puntos en 6 rounds Toda su carrera La ha hecho en Francia Este combate que hizo en Alemania Y decíamos que ese combate Que perdió Y luego anterior Posteriormente Decidiéndonos un poquito Hacia atrás en el récord Cabú Pierde por puntos en 6 rounds El Cabú Por supuesto gana Buda Gana también A Freddy Pan A Comalé En definitiva Un Pugil desde luego Que está en alza Segundo asalto Ha salido pisando el acelerador El campeón español Número 1 En las listas de Europa Busca una oportunidad Toc, toc, toca La puerta de los títulos mundiales Manolo Calvo Porque Paul Ingle Puede estar en el futuro Del arandino Antes desde luego Hay que pasar el filato De esta noche Pasó dificultades Con Juan Pueblo Pero vaya derecha Que ha tirado Manolo Calvo Con convicción Ha llegado clara A esa derecha Ha sorprendido Al Pugil Marroquí Muy corajudo este Ha intentado El contragolpeo Pero no ha podido llegar Le deja a Manolo muy bien Siempre con esos movimientos Fuera de la distancia No obstante Ha conectado un buen Ya ahora de derecha El boxador de Tanger Tiene que estar muy atento Manolo Calvo En ningún momento Está perdiendo la cara El boxador Marroquí Y Manolo Calvo También muy metido En el play Lo que ocurre es que Manolo domina perfectamente Esa distancia Y entonces Lo que hace es retroceder Ligeramente Le deja Le deja Que no llegan los golpes Con la suficiente fuerza Al Pugil francés Que evidentemente Si te quedaras Dentro Tiene un peligro enorme Con ese golpe de izquierda Ahora ha hecho Manolo Una maniobra muy bonita Le ha metido una buena izquierda Y se ha tapado claramente Porque sabía que llegaba A la izquierda Y le ha tapado El golpe al boxador galo Ahora muy bien Ahora al Marroquí Que ha hecho prácticamente Toda su carrera En Francia Ha tirado muy bien El Marroquí Porque ha visto que Manolo Se agachaba Y le ha tirado bien A la izquierda abajo Y Manolo muy valiente Como siempre Llevando al ensogado Intentando castigar A Buda Este se desplaza Por el cuadrito Se desplaza muy bien Pero llega a la derecha Del boxeador español Y la manita izquierda Que se ha leído Al sur de la frontera Al Pugil Marroquí El combate Está resultando Muy interesante Intenso Y con buenas alternativas Por parte de los dos boxeadores Estamos en el principio De la pelea Pero yo diría rápidamente Que vemos mejor técnica Es mejor boxeador Manolo Calvo Pero veo más peligro En el Pugil Marroquí Cuidado con esa mano izquierda La maneja muy bien Saca esos jugs Al hígado Le ha llegado en un par de ocasiones Después ha doblado con el Gancho de izquierda Es cierto que los rivales A los que ha vencido No tienen la entidad De Manolo Calvo Pero cuidado Cuidado con esa mano Que puede crearle problemas A nuestro campeón Muy valiente también Manolo Calvo Ahora ha tirado bien abajo Ahora ha tirado bien abajo Una manita Que le ha entrado perfectamente Al boxeador Marroquí Tiene que recular Ha intentado ahora Castarle a la contra Muy valiente Intercambio de golpes Por parte de los dos adversarios Dinamita molida Entre Manolo Calvo Y el Pugil de Tánger El público que rompen aplausos Ha intentado sorprender El Marroquí Se ha encontrado con un Manolo Calvo Que no esperaba Que le llegara esa mano Y ha contragolpeado Con decisión Y le ha puesto en su sitio Al Pugil Marroquí Evidentemente Ha sido el momento De mayor peligro Para este En este cambio de golpes Porque Manolo También ha arriesgado muchísimo A esos golpes de izquierda Del francés Que es evidentemente Muy peligroso Pero Manolo Está haciendo Muy bien ahí Manolo Realmente El trabajo que tiene que hacer Para sacarle aire al francés 57.500 Ha dado en la báscula Manolo Calvo Por 56.700 Tan solo 800 gramos De diferencia A favor del Pugil español Claro que sí No vamos a dar encima Ventaja Al Pugil extranjero Pero insisto Y supongo que todos los buenos Aficionados en vía digital Se habrán dado ya cuenta Mejor boseador Técnicamente Manolo Calvo Pero yo veo con un peligro Tremendo A este Abuda Esa mano izquierda Me tiene auténticamente Preocupado Me ha gustado Lo que comentas A veces tú mucho Elio Pues se la va a anular Ya verás como se la va a anular Que cuando llega Esos momentos que hay Y que es cuando hay que plantas Mucho cuidadito Es que si no Te van asustando Te van comiendo el terreno Poquito a poco Y cuando te quieren dar cuenta Se ha crecido demasiado Y hay un momento De frenarle al rival Este Pugil Abuda Nació el 6 de julio del 71 En Tánger En Marruecos Debutó en el 95 Perdiendo por puntos Con Thierry Farouet Después obtuvo Dos victorias por knockout Es que es importante Es que esas nueve victorias Son siete por KO Se ve claramente Que pega muy duro Con esa mano izquierda Vamos a ver Entramos en el tercer round En el tercer asalto De este combate internacional Pactado y convenido A la distancia De 8 En juego No hay ninguna corona Pero está boxeando Con el calzón azul El número uno de Europa Del peso pluma Con el calzón rojo El Pugil Zurdo El zocato de Tánger Por el peligroso Abrin Bauda Que está haciendo Un combate muy interesante Ante Manolo Calvo No le pida la cara En ningún momento Intenta Meterle los golpes abajo Se le han ido Varias manitas abajo Ahí Serrano No se da cuenta Porque es listo Y lo ha hecho Justo cuando se giraba Pero ahora Se han metido Ya tres manitas abajo El poseador De Tánger Cuando vemos ahora La contestación Del Pugil Español Cortándole un poquito Las salidas Está demasiado lejos Manolo Está un poquito Fuera de distancia Voy a intentar Tratar de aproximarse Un poco más Porque si no Va a fallar muchos golpes Está muy bien de piernas El Pugil De origen marroquí Residente en Francia Domina bien La larga distancia Manolo Pero hay que dar Hay que dar un pasito adelante Le deja Le deja fuera de distancia Le está poniendo a veces Un poquito en evidencia Pero yo creo que Manolo Tiene perdida la lección Le va controlando Le va controlando Manolo Manolo le controla Bueno bueno Durísimo el intercambio De golpes Había recibido una buena mano Se la ha comido Manolo Calvo Que ha acreditado A lo largo de toda su carrera Ha sido un extraordinario Encajador Jamás ha perdido Por Nocaoni En su carrera materna Y como profesional Y es un hombre que tiene Una acreditada fama Repito De encajador Mandíbula granítica Valiente lógicamente Y ha lanzado una buena mano Y se ha marchado De esa zona de tiro Cuando estaba preparado Con la artillería pesada Con esa zurda Peligrosísima Abuda El Tangerino Y Manolo Calvo Desde luego Haciendo un combate Muy muy serio Frente a un rival Peligroso Frente a un rival Peligroso Pero que Manolo Está controlando Perfectamente Evidentemente Está un poco lejos Pero también Por el peligro latente Que existe en la izquierda De Abuda Ahora Poco a poco Poco a poco Veréis como Manolo Que conoce Perfectamente Este trabajo Con los zurdos Le va a ir Mermando poco a poco Para llegarle Con las derechas Por dentro Y con los golpes Al hígado Que no se le olviden Que el zurdo También lleva el hígado Pero lo lleva adelante Adelantado Adelantado Le ha tirado buenas manos El público Manda aplausos Lógicamente Porque ve Hay un combate De verdad Tenso Entre los de Dos boxeadores Abuda Intenta meter Una buena izquierda Al cuerpo Valiente nuevamente Manolo Calvo Que no se arruga En ese intercambio De golpes Y es donde El boxeador De Marroco Se sorprende Quizás cuando entra una mano Piensa que se iba A chantar Nuestro campeón Y para nada Saca el contragolpe Tanto de izquierda Como de derecha Manolo Calvo Ante este boxeador Buenos desplazamientos Del boxeador español Intenta cortarle Esas salidas El boxeador Marroquín No lo consigue Y ahora tiene que intervenir Serrano El público Abuchea Porque ha trabado El Marroquín A nuestro campeón Y magnífico El tercer round Y Manolo Hace muy bien En dar ese pasito De retroceso En tanto Tenga todavía Velocidad Su rival Porque la mano No solo por el récord Sino por lo que estamos viendo La velocidad que le imprime Y la precisión También con esa mano izquierda Que tiene este zurdo Es un golpe De auténtico peligro Hay que recordar Que Manolo Calvo Desde que perdiera Con Steve Robinson El 30 de abril Del pasado año Todos sus combates Se han saldado Con victoria Excepto El último Cuando se enfrentó En Barcelona El 11 de febrero Del año 2000 Frente a Juan Polo Pérez En un combate Que nosotros entendemos Respetando por supuesto A los oficiales Barceloneses Faltaría más Pero que nosotros entendemos Que obtuvo una victoria Aunque en fin Los jueces lo vieran De otra manera Hay que recordar Que Juan Polo Pérez Había sido campeón Del mundo Y lo cierto Es que después De pelear con Arcelio Díaz Un rival ya difícil Un colombiano Con un bagaje Impresionante En el campo profesional Juan Polo Pérez Otro colombiano Y esta noche Este marroquí Que ha hecho Toda su carrera en Francia Está haciendo Precisamente Los combates necesarios De cara A un título importante Y quiero mandar Un saludo A un hombre del fútbol A Rosendo Cabeza El secretario técnico Del Sevilla Que ha sido Un gran aficionado A Manolo Calvo Padre Y que hoy Evidentemente No se pierde Las evoluciones de su hijo Vaya derecha Que le acaba de meter Manolo Calvo Vaya derecha Que ha repetido Muy valiente El boxeador español Dos derechas Cuando intentaba El contragolpeo El púgil De Marruecos Manolo Calvo Le ha visto perfectamente Le ha dejado fuera De la distancia Y ha metido Dos derechas Buenísimas El boxeador español Además le está esquivando bien Manolo Calvo Cuando ataca con esa izquierda Y le está haciendo fallar Muchos golpes Al púgil marroquí Y sobre todo Porque le controla Porque a veces El marroquí Baja un poquito Las manos Lleva las manos Excesivamente bajas En la guardia Veis que hablábamos De la escuela francesa Esa guardia alta cerrada Este en cambio Es un boxeador Con una guardia Más baja Que a veces descuida Porque está pensando En colocar su golpe De izquierda Y claro A él le sorprende Manolo Manolo es más hábil Más listo Tiene más bagaje De combates No en vano Es el número uno De Europa Y lo que está procurando Manolo Es llegarle Con un golpe Por dentro Con algún directo Por dentro Que sea el que Realmente Con estos golpes Abajo Que le hace muchísimo Daño Abuda Y Manolo Cuando recibe Algún golpe de izquierda Pasa directamente A enfriar la pelea Muy bien Manolo Calvo Muy inteligente En esas acciones Donde sabe Que el boxeador Marroquí Tiene peligro Vaya cruces de golpes Los dos boxeadores Tirando con decisión Las manos Izquierda Perfecta De ejecución De Manolo Calvo Que ha penetrado Con un cuchillo En la mantequilla En la guardia Del boxeador Brain Abuda Del boxeador De Tánger Bueno Ahora nuevamente Manolo Calvo Metiendo un magnífico gancho Cuando iba a entrar El boxeador de Tánger Este intenta Pasarle por encima Al boxeador español Que tácticamente Le está dejando Y le sorprende Con magníficos golpes Una magnífica lección De boxeo en este round Por parte de Manolo Jaime Él está buscando Meter la mano izquierda Él ya se ha enterado Que ese es inferior Técnicamente Y que si se pone a boxear Boxeando Va a perder la pelea De ahí que intente En todo momento Pues intentar neutralizar Cazarle La mano derecha Exactamente Y intentar llegarle Con esa mano izquierda Él sabe que es un hombre Que le pesa la mano Y entonces estará buscando Ahora lo conseguirá A lo largo de los ocho rounds Hombre Yo más que sospechar que no Deseo que no Exacto Porque lo cierto Es que este es un boxeador En fin Con buenos fundamentos técnicos No tiene la calidad técnica De Manolo Calvo Pero esa izquierda Aunque ahora la ha tirado Fuera de distancia Esa izquierda Es la que le puede Preocupar a Manolo Calvo Pero la está neutralizando Perfectamente hasta el momento Se ve que cuando falla La izquierda Y todo el boxeador De Marrocos Que tiene peligro Es lo que quiere decir Que aunque falle Está ahí amartilladita Diciendo voy a ver Si te meto esta Y te mando a casa Pero hay que ver Que Manolo Calvo Desde luego Le está anulando en este round Ha sido perfecto técnicamente Por parte del boxeador español Claro Es que tira las dos manos izquierdas Le permite a él que ataque Ahí va Pero le ha metido Le ha metido el pulgar en el ojo No, no El golpe El golpe Es que se quejaba del ojo Sí, del ojo Porque se ha llegado Un crochet de izquierda en el ojo Sí, al final Justo, justo Y entonces cuando Manolo ve Que este acorta distancias Y que puede llegar Con la mano izquierda Él da un pasito adelante Le deja sin distancia Se pega él como un sello Sabe lo que hace Sabe perfectamente en el ring Ese tempo de la pelea Irlo marcando Cuando le conviene Va buscando la oportunidad Sabe que está el peligro continuo De ese golpe de izquierda Porque es un pegador El francés Pero Manolo también Sabe que hay que arriesgarse Metiéndose en esa isla Ya que vemos en la repetición Que Manolo Ha sido además Muy oportuno Con el uso del Uper Con uno de los De los momentos del asalto Sí, estamos viendo precisamente Ahí como entrar Le traba Observen ahí Y él trata Con la mano derecha abuda Trata de quitarle La mano izquierda A Manolo Tratar de anularsela Tratar de retirarsela Y buscando Observen ustedes Como siempre Él lo que busca Es meter la mano izquierda Lo que pasa es que Manolo Se le anticipa Ha sido un crochet clarísimo De izquierda Efectivamente El final del round Perfectamente Cogido Ese último golpe Magníficas Las repeticiones De los momentos estelares Del round Cuarto Quinto episodio En directo Vía digital Desde el pabellón Europa De Leganés En una magnífica noche boxística Primero una victoria sensacional De José María Guerrero Y ahora estamos asistiendo Un combate Muy importante Porque No en vano está Encima del cuadrilátero El número uno Del peso pluma A nivel europeo Que está intentando Un nuevo combate importante Que crochet Que crochet izquierda De Manolo Calvo Que ha estallado En la punta de la pera Del boxeador francés Y a punto Y a punto ha estado De irse al piso Le ha vuelto a coger Cuando entraba Al francés Con un golpe de contra Calvo ha estado Muy oportuno Muy rápido Le ha metido Una derecha corta Por dentro Que ha levantado La cabeza del francés Muy bien Manolo Calvo Que sensacional Los dos golpes Como lo ha sentido Ahora la derecha por fuera No la esperaba Y que intenta meter La izquierda Muy valiente también El púgil marroquil Le ha metido Una buena izquierda Se la ha comido Sí, pero evidentemente Va con una izquierda Muy clara Muy franca Muy simple El francés a pegarla Va como si llevara Un ladrillo en la mano No hace un trabajo Claro, hace un trabajo previo Para colocar ese golpe Eso con otro tipo de boxeador Le puede dar grandes resultados Y con boxeadores nuevos Indudablemente Este Abuda Es un verdadero peligro Pero claro Para Manolo Calvo Con todo el tiempo Que lleva boxeando Con toda la experiencia Que tiene acumulada De saber lo que es el ring Pues es difícil Que me pueda sorprender Con eso Sería una mala suerte Muy bien Manolo Ahí En ese ataque Del boxeador español Intenta cogerle la contra Muy valiente Atención Le ha tocado Le ha tocado Le ha tocado Le ha tocado con un crochet De izquierda Gárate, gárate Ahora se tiene que agarrar Tiene que congelar la pelea Porque evidentemente Está flotando Sí, sí, sí Le ha cogido con un crochet De izquierda Exacto Muy bien Ahí Serrano echando Unos segunditos de ayuda Ahí está la preparación física Hay que moverse un poquito Manolo Hay que pasar este mal trago Porque le había llegado La contra El golpe del boxeador Marroquí El público que vibra Lógicamente Con la batalla Le va a intentar meter el gancho Le va a intentar meter el gancho De izquierda Y con el gancho de izquierda Como un gancho El peligro que había Que había latente En el combate Bueno, como se ha levantado Manolo Calvo Hay que tener cuidado Hay que agarrarse un poquito Hay que dejar pasar Este medio minuto que queda Ahí está la veteranía Lógicamente De un boxeador Agárrate Manolo Agárrate 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 Llenos de cobardes Tiene la mirada vidriosa Sí, sí, sí Le ha cogido con un auténtico Un auténtico ladrillazo Le ha cogido el francés Muy bien ahora Manolo Manolo marchando Ha intentado sorprenderle Manolo Claro, pero hay que aguantar Hay que aguantar un poquito Hay que aguantar para Volver de nuevo Coger ese minuto Claro De descanso Y desde luego vaya round Porque estaba dominando Prácticamente a su antojo El boxeador español Para ahí amigo Es lo que decimos tantas veces Que encima había un pegador Quieto, parado Se ha crecido Se ha crecido Bueno, es que le ha entrado una mano No, no, no Si Manolo ha estado bien Es decir, Manolo ha visto En un momento determinado Que tenía controlada la pelea Entonces ha ido A intentar lucirse un poco Lo que tantas veces decimos Boxeador es que Él es un hombre frío Que le cuesta Que llegar al público Y entonces ha dicho Ahora es el momento Este round me está saliendo perfecto Tengo anulada la mano izquierda Del marroquí Y ahora es el momento Pero ahí amigos Ese tiene efectivamente El palo detrás de la puerta Como dice Elio Y cuando ha salido Le ha dado con el palo Es un ladrillo Él no tiene una habilidad Grande manejándolo Pero cuando te impacta Te impacta de lleno Vamos a ver si vemos La repetición Estos han sido Uno de los golpes Es que le estaban entrando Todas las manos Y al final Cuando he visto el ataque Que han sido varios golpes Aquí va a llegar Meber Aquí va a llegar Es un poquito más Vamos a ver Ahí, ahí, ahí Esa derecha Sí, sí, sí Segundos fuera Sí, sí, sí Ahí la ha dejado ya Ah, pues ha sido con la derecha Sí, sí, con la derecha Le ha tocado con la izquierda Pero después ha sido Upper de derecha Que yo creía que era Con lo que iba a intentar Rematarle después Manolo afortunadamente Para él se ha recuperado Ahí, amigos La preparación física El combate entra En una fase interesantísima Sexto asalto Recuerden Combate pactado a 8 Y esto habrá dado alas Al boxeador con el calzón rojo Abraham Abuda Vaya pelea Manolo Calvo estaba dominando Nada menos que ante El número uno del mundo De Europa Claro, claro Claro, eso es una oportunidad Para Abuda tremenda Claro, claro Y además ya diríamos Con un boxeador peligroso Ha pasado un muy mal trago Manolo Calvo En este combate Con esa derecha Curiosamente estábamos hablando Constantemente de la izquierda De la izquierda Y al final Lo que son las cosas La que ha desestabilizado Manolo Calvo Ha sido la derecha Y lo que tiene que hacer Ahora Manolo Enfriar un poquito Porque yo creo que si Bosea tranquilamente Le gana la pelea Le va ganando la pelea Tiene que tirar izquierdas Tiene que tirar izquierdas Y moverse Y tirar izquierdas Y alejarlo Y no entrar No entrar en una media distancia Porque ahí nuevamente Intentará fundirle El boxeador El tangerino Es un hombre Insistimos una vez más Lo decíamos desde el principio Técnicamente superior Manolo Pero este hombre Pero no es malo El Abuda No, no, no Es un boxeador fibroso Pegador Un 72% de nocaos Mientras que Manolo Yo digo que técnicamente Tampoco es malo No, no, no Efectivamente Este le hace malo Manolo le hace malo Pero Manolo es superior técnicamente Pero Manolo tiene tan solo Un 48% de nocaos Él no es un pegador Ha llegado con buenas combinaciones Pero se ha tragado muy bien El africano Hasta que ha llegado él Y ha dicho Aquí está el palo Le ha pegado Y ha estado a punto De mandarle a la habitación del sueño Y además como ha sido a la contra Pues evidentemente Manolo ha doblado la rodilla Lo que pasa es que se ha levantado Y lo ha visto muy bien Porque Bueno es que uno de los peligros Más grande que existe con un zurdo Es cuando te olvidas de que es zurdo O sea si tú tienes la pelea controlada Con el boxeador zurdo Ahora te animas Vas a un cambio de golpes Y siempre hay una situación Que trae una mano del zurdo Por un camino Que no estás habituado a eso Está haciendo lo que preveíamos Tratar de alejarse Claro, claro, claro Sal de ahí Agárrate Manolo Hay que salir de ahí Ahora se ha movido bien de piernas Porque no han llegado esas manos Afortunadamente Del boxeador Marroquí Que las tira Con todo Con ánimo de quitarle la cabeza A nuestro boxeador Y Manolo Calvo Tiene que estar como está Muy metido en la pelea Haciéndole fallar Y controlando Controlando al rival Sobre todo sacando el pie por fuera Manolo Que a veces incurre en ese error De que su pie izquierdo Está dentro de la distancia del zurdo Cuando tenía que sacarlo Fuera de esa distancia El pie tenía que estar siempre Por la parte exterior Del pie derecho del zurdo Él tendría más ventaja Para poder pegar sus derechas Y cargar el peso del cuerpo Y le dificultaría mucho El movimiento al zurdo Y yo creo que quizás Está Abuda Equivocando Parece que lo quiere noquear Y eso es un error Siempre en el boxeo Porque parece que está Como que te voy a pegar Te voy a pegar Pero está ganando todo el round El boxeador español Tirando más manos Llegando más Y parece que lo que quiere Efectivamente es una mano Porque ha visto que efectivamente Le puede Eso es lo mejor Eso es lo mejor para Manolo Lo mejor que nos podía pasar El hacerle fallar Y que Abuda crea Que le puede noquear Y Manolo sigue acumulando puntos Y le va a ganar Le va a ganar la pelea Sin arriesgarse excesivamente Porque con contrarios como este No hay nada No hay nada ganado De esos cambios de golpes Muy bien Vaya peleita Pues según mi cartulina particular El primer round Ha sido muy equilibrado El segundo, tercero y cuarto Ha sido claramente favorable Es a Manolo No ha sido el quinto Donde lo ha ganado Especialmente por la caída de Manolo Y este sexto Aunque no ha habido conteo Vamos a ver No, no, no Ha sido claramente estabilizado Porque le ha sorprendido Con esa derecha Hemos visto la repetición Creíamos que era una izquierda Sí, sí No ha sido una derecha Estábamos convencidos Pues vamos a ver Vamos a ver Quedan dos rounds Y desde luego Si Manolo ya se ha recuperado Ha tratado Como hemos podido apreciar En este round precedente Ha tratado Abuda De tocarle En la zona de flotación Para sacarle el aire Para que no se le mueva Demasiado Manolo Calvo Porque claro Necesita que se quede Un poquito más estático Porque si Manolo No se queda más estático Le va a resultar difícil Nuevamente meter la mano Porque Manolo Es un tipo muy inteligente Y fue una gran veteranía Hay que recordar Que hoy hace su pelea Número 35 Trigésimo quinta Y eso es lo que le ha salvado Eso Y la gran preparación física Sin ningún lugar Sin ningún lugar Séptimo asalto Pues entramos en el séptimo round Madre mía Como se me ha pasado la pelea El séptimo asalto Y es que hay una tensión increíble Luego recuérdame Que hablemos De lo de boxeador frío Porque me recuerda mucho Lo de Indurain Lo que decíamos De Manolo Calvo Séptimo asalto Manolo Calvo Con el calzón azul Reina Buda Con el calzón rojo El pújil focato De Tánger Que nos ha puesto el corazón En un puño En el quinto round Cuando con una derecha clara Ha puesto en dificultades A nuestro campeón Que se ha tenido que agarrar Pero agarrarse no es de cobardes Este es un deporte de inteligentes Aquí te tiene que funcionar El coco al 100% Porque si no No eres nadie Y así Manolo ha llegado a ser El número uno Y puede enfrentarse Cualquier boxeador del mundo Con dignidad Como lo está haciendo esta noche No hay que agrandarse Ganar la pelea Con tranquilidad Porque hemos visto Que el boxeador marroquí Tiene mucho peligro Tiene mucho peligro Y Manolo está haciendo Ahora muy bien En controlar a distancia Sin entrar en ese juego De cruzar golpes Porque indudablemente A Buda Que le pesa la mano muchísimo No es un hombre hábil Para colocar los golpes Se lo ha colocado Quizá por el excesivo Por la excesiva confianza De Manolo Lo hemos dicho Ha ido a adornarse Y cuando ha ido a adornarse Se ha encontrado con esa combinación Primero a la izquierda Después a la derecha Y le ha hecho muchísimo daño Bien, ahora Manolo nuevamente Castigando De izquierda a la derecha Cuando entraba Perfecto Había llegado con una mano El boxeador De Tanger Pero Manolo Calvo Le está devolviendo Una por una Quiere Llevar siempre Y de hecho Lleva la iniciativa El Pugil Galo Ha metido una buena izquierda Nuevamente ahora Abuda al rostro De Manolo Calvo Se lo ha acogido Perfectamente El campeonísimo español Muy valientes Como siempre Manolo Calvo No olvidándose Detrás Ey amigo Que bien así Que buen golpe Abajo Como ha frenado Esa izquierda Al boxeador de Tanger Que está dejando Una magnífica impresión Pero Manolo Calvo Haciendo ahora Un magnífico planteamiento Claro Porque no le deja arrancar Le hace Cuando va preparando su ataque Para descargar Esa espedrada Calvo se acerca No le da distancia O se separa Y le contesta Le rompe la acción Porque sabe Bosseo Porque eso es Bosseo Eso es técnica Ahí le ha llegado Ahí le ha llegado nuevamente La mano izquierda Pero lo ha tapado bastante bien Le ha bloqueado bastante Le ha llegado Le tiene controlado ahora Ahora Manolo sabe Que ya no se puede confiar Que es un hombre peligroso Con unas manos pesadísimas Y que vamos ya El error de la vez anterior Va a ser muy difícil Una vez y no más Está pensando Manolo Calvo Estamos en el último medio minuto De este séptimo round Muy buen Manolo Calvo Muy buena la izquierda Bajo Del campeón español Ha tenido que bajar la manita Y a protegerse Vaya Ahora le ha tocado arriba Ahora está cao Ahora cambió las tornas Ahora está cao Abuda Ahora está cao La derecha Ahora Manolo Manolo muy bien Manolo Calvo Ahora Manolo Está Está pasándolo francamente Mal el boxeador De Marruecos Bueno, 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 bueno Esa final Esa final Espléndido Espléndido Andrés Ferreña Lo gusta esto, ¿no? Parece que sí Ya ha estado Manolo Calvo Sensacional, ¿eh? Ahí ha sido la reacción Lo que decíamos Le tenía controlado Ha pasado un momento En el que ha pagado El exceso de confianza Porque no es decir Lo mismo Es que Manolo Perdona, lo mismo Lo mismo que le ha pasado a Manolo Claro, claro, claro Ahora ya sabe Que es imposible El ir a cruzar golpes Pero qué importantes Son los golpes abajo Es que le ha metido Esa derecha Porque le había metido Dos cucks abajo Y estaba completamente Con la guardia baja Y le ha metido Un martillazo Tremendo Le ha obligado Le ha obligado A bajar la guardia Y le ha devuelto Le ha devuelto El regalo Que le ha lanzado En el quinto round Y ha estado A punto, a punto De sucumbir Se lo ha pegado Con trabajo Y porque se ha confiado También en el africano Que le ha pasado lo mismo Que le ha pasado antes Al pujil castellano Sí, pero el otro Le acertó Por confiarse Por casualidad Cuando estaba atacando Un poquito más Octavo Buda Y después el último Volverá Y la coge las riendas Otra vez Para terminar en alto Exacto Llevando el tempo Del combate Como tiene que llevarlo Ha salido para decirle Todavía no te has recuperado Y te voy a seguir haciendo daño Te voy a pegar golpes Que lo sientas Y luego Entrará Manolo en esto En un combate inteligente En un combate a la italiana La aguja Exactamente Saber boxear es eso Pues estamos desde luego Asistiendo a un sensacional Enfrentamiento Qué bien Qué bien Manolo Calvo Cómo ha pasado el mal trago Es que eso es fundamental A la hora de afrontar Los combates La derecha de Manolo Que ha entrado perfectamente Otra vez en la guardia del marroquí Tiene que retroceder El boxeador con el calzón rojo El zocato Porque el arandino Le ha metido disciplina Con esa derecha Y Manolo Calvo Atacando Tanto de izquierda Como de derecha Y poniendo en su Serias dificultades Al boxeador de Marruecos Cuidado las contras Cuidado las contras Debe levantar un poquito más La guardia Manolo Cuidado Cuando saca las manos Y golpea A continuación Taparse Protegerse Porque el Cugil Tangerino De luego vamos En absoluto En absoluto Le va a regalar nada Ya está muy mermado Ya está muy mermado Le ha pegado abajo Le ha hecho mucho daño Y ya esos Esos golpes ves Que no tienen Tanto peligro Como dos round antes Lógico A pesar de ser pegador Hombre es que Ha recibido Ay amigos Mucho castigo Tiene peligro Lógicamente Estamos enfrente De un Cugil Que puede definir Recuerden de 9 victorias 7 por noca Es decir Estamos saliendo De un pegador Pero Manolo Calvo Donde silban las balas En la frontera De la verdad En el duelo a muerte En esa media distancia Está sabiendo Mantener la sangre fría Y sacar Sus manos Con precisión Y con potencia Para Ganar además Con brillantez Manolo 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 está haciendo Ahora lo que tiene que hacer Pasarle golpes Hacerle fallar Y cuando sepa Que queda el tiempo Justo para terminar El round Manolo pasará Al ataque total Para ver de rubricar Si no por Por nocao Que va a ser Francamente difícil Pero terminando De una forma clara Con su rival Si terminan en alto Terminan en alto Para que no haya ninguna duda Causar buena impresión En los jueces Muy bien Faltan escasamente 15 segundos Para concluir el round Nuevamente ha llegado Con esa izquierda A la zona hepática Del africano Este ha sentido el golpe Sensacional El combate Que estamos presenciando Se acaba el pleito Con un Manolo Calvo Que ha hecho Un magnífico combate Frente a Braina Abuda Un combate muy difícil Un paso más Una muesca más En el revólver De Manolo Calvo De cara a las grandes citas Evidentemente Ha tenido un rival Dificilísimo No hay que ver nada más Que como responde el público Ha sido un combate De los que De los que Manolo Calvo Está haciendo últimamente Aproximándose de verdad Que si los hubiera hecho Antes posiblemente Del de Robinson Hoy sería campeón duro Sin duda Estoy seguro de eso Ese puntito Que le falta Que está adquiriendo En estos momentos Creo que En aquel combate Que lo tuvo Aún así cerquita 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 Yo creo que Se nos escapa Hay que ver Que antes del combate Con Robinson El combate anterior Fue con el portugués Fátima Con el rumano Parlogea Con el portugués Da Silva Guerra Estos no son rivales Que te pongan Con la puesta Punto necesaria Necesaria Para hacer una pelea Brava Difícil Con un hombre Como Steve Robinson Bueno Difícil Pero vamos Que tampoco Es un supercampeón Muy bien Muy bien Manolo Como ha sufrido Como ha pasado El filato Es que es bueno Que le expliquemos Un poquito A los aficionados Elio Xavier Pues esto que decimos Porque pasar este combate Como el de Polo Pérez Te va dando a ti mismo Credibilidad Como lo que decíamos De Guerrero Y seguridad Mucha seguridad en ti mismo Ha llegado esa mano Dice me la he tragado He pasado dificultades Me he recuperado Después le he hecho yo Pasar dificultades Al dos asaltos más tarde Acredito que vamos Que estoy dispuesto A pegarme con cualquiera Y aunque tenga un pegador En frente Y zurdo Cuidado eh Porque era pegador Y zurdo Un hombre difícil Y bueno Y bueno Porque se ha movido muy bien Ha sabido aprovechar su oportunidad Lo que ocurre Que en frente ha tenido un bosador Que ha estado a la altura De las circunstancias Pero si le coge a cualquier otro Vamos Ahí lo filmina Por supuesto Que era un regalito Vamos a escuchar Los jueces Designados para este combate Han puntuado Unánimemente El señor Ruiz 79 a 73 El señor Ricote 79 a 75 El señor García 79 a 73 Para el vencedor Por decisión unánime Manolo Cal Yo creo que con toda justicia Quizá con tanto margen A mi 78 75 me salía Teniendo en cuenta Que había que darle un 10-8 Aunque no ha sido contado Porque realmente El reglamento establece Que si el goceador cae Y Manolo ha caído Pero en cualquier caso Creo que 2 puntos 3-4 En definitiva Una victoria Importantísima Y el público observe Como ha acogido Esta decisión Todo el mundo Está Pues eso Encantado Con los dos combates Que hemos presenciado hasta ahora Manolo feliz Sonríe Al público Y nos queda pues la pelea estelar Quédense con nosotros Porque Nosotros Y nos queda